Hoy cuatro civilizaciones de humanos se van a enfrentar en esta arena de combate. Cada uno de ellos tendrá rasgos distintos. Unos serán sabios, otros serán fuertes, otros gigantes y los últimos serán normales pero muy ricos. ¿Quién ganará? Os presento la civilización de los fuertes, asentados arriba a la izquierda. Han construido su capital dentro de un bosque de cerezos en flor y cerca de un lago donde podrán conseguir alimentos. Tu fuerza sobrehumana les permitirá obtener recursos mucho más rápido y aún por encima tendrán una gran ventaja en la futura guerra. Este es el pueblo de los listos, el cual parece que ya es más grande que el de los fuertes. La principal ventaja con la que cuenta esta civilización es su inteligencia y la capacidad para resolver problemas. Los recursos minerales con los que cuenta esta zona se sitúan en el norte, lejos del resto de civilizaciones, para así poder evitar que caigan en manos enemigas demasiado rápido. En la parte de abajo del mapa están los gigantes, seres con el doble o el triple del tamaño que una persona normal, lo cual les confiere una fuerza bruta sin comparación. Sin duda alguna, ellos van a ser uno de los grandes rivales a batir en esta guerra. La región de los gigantes está por encima dividida en tres anillos que les sirven de defensa. El primer anillo de defensa se trata de una zona abierta sin coberturas ni protección, para que los enemigos no puedan cubrirse de sus ataques. A medida que avanzamos y nos metemos en el interior de su territorio, aparece un bosque, con el objetivo de dificultar el avance a los invasores. Y la última zona de defensa se trata de una pequeña montaña con un lago en el centro, que tiene el objetivo de dividir a la fuerza de los enemigos. Y por último tenemos a los ricos, los cuales no tienen ninguna ventaja física o biológica especial. Únicamente les he dado los mejores minerales y recursos. Sus riquezas han por encima las he colocado cerca de la frontera con el resto de civilizaciones, para así darle al resto una ventaja estratégica. Una eternidad más tarde. Han pasado casi 50 años y así es como están ahora mismo las cuatro civilizaciones, llevando la delantera, la de los ricos, con una ligerísima ventaja sobre la de los gigantes. Muchas cosas han pasado en este tiempo, como por ejemplo que estamos en la época de ceniza, lo cual ha venido muy pero que muy mal a la civilización de los fuertes. No sé por qué, pero no han sido capaces de mejorar mucho su civilización a lo largo de esta era. Debe de ser seguramente porque su zona ha sido una de las más afectadas por esta plaga. Además, si os fijáis, los fuertes tienen por aquí una gran cantidad de desierto, donde, sinceramente, no pueden sacar mucho material. Los listos parece que tampoco han sido capaces de sacar provecho a su inteligencia. Fijaros, la era de las cenizas ha provocado que una de sus ciudades estuviese en llamas. Gran parte de su civilización ha sido arrasada por las llamas, lo cual les ha provocado una gran desventaja frente al resto. Por otro lado, los gigantes no están nada mal, con uno de los ejércitos más grandes de toda la partida. Seguramente han hecho uso de su gran tamaño para defenderse de cualquiera de los males que les asola la época de las cenizas. Fijaros, ellos también han visto dañado parte de su pueblo debido a los incendios que provoca esta era. Y por último tenemos a los ricos, los cuales tienen una economía muy superior a la de cualquiera de los otros rivales que tienen. O sea, solamente tenéis que fijaros, prácticamente ya han ocupado toda su casilla. Esto, sin duda alguna, les está dando una grandísima ventaja sobre todos, que en este pequeño tiempo, como habéis podido ver, los ricos ya han sacado mucha más ventaja a los gigantes. Pues nada, vamos a esperar que el resto de civilizaciones consiga expandirse hasta los límites del mapa y comenzamos la guerra. Y tras más de 100 años y haber conseguido expandirse hasta los límites de su territorio, las cuatro civilizaciones han quedado así. Los fuertes y los gigantes son los que cuentan con el mayor número de población. Pero cuidado, porque los listos y los ricos también tienen sus propias ventajas. Ahora, pausamos la simulación y aquí, en el centro de todo, ya voy a eliminar las murallas que separan a cada uno de ellos. En este momento, esparzo las semillas del odio y de la guerra entre las cuatro civilizaciones. Así que, ya puede dar comienzo el combate. Acaban de declararse la guerra entre ellos. Los fuertes comienzan atacando a los gigantes, mientras que los listos van a por los ricos. Uy, 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 uy. Aquí empiezan a aparecer un montón de líneas. Todos los ejércitos de cada una de las civilizaciones se están poniendo en camino contra una de las otras. Creo que para mejorar esto y que haya más estrategia, voy a abrir también más caminos. Por ejemplo, aquí arriba voy a abrir en total dos vías de entrada para cada una de las civilizaciones. Fijaros, de esta forma, ahora cualquiera de ellos puede atacar por otros muchos lugares a sus vecinos. Esta va a ser una guerra de mucha inteligencia. O sea, cada una de las civilizaciones tiene que tener muy claro a quién atacar y en qué momento. Por aquí vemos a los gigantes enfrentándose a los fuertes. ¿Qué será más fuerte, de verdad? ¿Una persona fuerte o una persona mucho más grande? El doble de tamaño, por lo menos. Fijaros, es que los gigantes son muchísimo más grandes que sus vecinos y están siendo capaces de superar sus defensas. Poco a poco, cada una de las civilizaciones está empezando a perder soldados. Por ejemplo, los listos ya están siendo conquistados por los fuertes. Los fuertes pueden permitirse esta ventaja de dividirse y tomar primero otros territorios antes de defenderse, ya que cuentan con un mayor ejército que, por ejemplo, los listos. Y los ricos, que parecía que tenían una gran ventaja, en estos momentos están siendo conquistados por los listos. Pues muy listos, la verdad, no creo que sean, porque mientras que están intentando atacar a los ricos para obtener, obviamente, pues una mayor riqueza en cuanto a recursos y de todo, los fuertes les están conquistando por el norte. Y los gigantes están tomando las ciudades de los fuertes. Están ya muy cerca de su capital y parece que nadie es rival para ellos. Están exterminando a los fuertes con una facilidad asombrosa. Yo la verdad que me pensaba que los únicos que iban a poder plantarles cara iban a ser los fuertes. Pero no, parece que no. Por el momento, nadie para a los gigantes. Una eternidad más tarde. Una vez avanzada la guerra, las dos únicas civilizaciones que quedan prácticamente son los listos y los gigantes. Los ricos han sido prácticamente diezmados y los fuertes únicamente son capaces de resistir en su propia capital, la ciudad que dio origen a su civilización. La verdad es que no me espero que puedan hacer absolutamente nada. En estos momentos, los listos tendrían que aprovechar su gran tamaño, que son, de verdad, mucho más grandes y tienen más población que los gigantes, para ir a por ellos. Y al fin da comienzo la batalla entre las dos civilizaciones más poderosas, los listos contra los gigantes, y están peleando en concreto por la región de los ricos. Este ejército que estáis viendo en pantalla se trata del ejército de los gigantes que están mandando a sus tropas hacia el terreno de los listos. Aquí están las dos civilizaciones y los dos ejércitos luchando entre ellos justo en la frontera. Los listos parece que tienen la batalla a su favor, atacan con sus arqueros desde atrás para conseguir diezmar a las tropas de los gigantes. Y la estrategia parece que les da bastante buen resultado, ya que están exterminando a casi todo el ejército de los gigantes sin ningún tipo de problema. Lo que no pudieron hacer los fuertes ahora mismo lo están consiguiendo los listos. Parece que los ricos ya no tienen nada más que hacer, les queda únicamente 57 de población y los listos han decidido conquistarlos. Aquí vemos el ejército de los listos entrar a la última ciudad de los ricos a punto ya de conquistarla y ya tenemos a la primera civilización eliminada del vídeo. Una vez eliminados a los fuertes y a los ricos, los listos se disponen al ataque final. Se dirigen hacia la capital de los gigantes para poner fin a esta guerra. Esto acaba de pasar muy pero que muy rápido, ya que los fuertes han provocado unos grandes daños al ejército de los gigantes. Y los listos, aprovechándose de esto, han decidido atacar en ese momento de debilidad a los gigantes. Si os habéis fijado, a lo largo de toda la campaña, los listos siempre atacaban a los lugares más debilitados por la guerra para así no tener que enfrentarse a grandes ejércitos. Esto es lo que les ha permitido obtener una victoria tan aplastante como esta, a pesar de no contar con rasgos físicos o económicos de gran ventaja. Pero bueno, ya sabéis lo que dice el dicho, más vale maña que fuerza. Y con esto podemos darle la victoria a los listos que después de una larguísima guerra conquistan la última de las capitales, conquistan la capital de los gigantes y se alzan como señores de todo el continente. La pregunta es, ¿es el rasgo del listo el más poderoso y el que está más roto del juego? Habrá que descubrirlo en otros vídeos.